Ha pasado mucho tiempo desde que me separé de Seika. No podía soportar estar lejos de mi hermana. Ahora más que nunca tengo una esperanza, y siento que me acerco más a ti con cada paso que doy hacia el orfanato. Bienvenido, Seiya. ¡Hola, mijo! Un simple humano decide dejar testimonio de su existencia, A pesar de la proeza, en el firmamento estaba ya escrito el cruel destino que las estrellas presagiaban con atroz rigor. ¡La pena! Sin piedad, sin postergación alguna, cuando las faltas de los mortales superan lo que los dioses pueden perdonar, ¿qué clase de castigo les otorgan? Seiya, eres tan obstinado. Deja eso ya y ven a comer. ¿Dónde estarás, Seika? Ambos competirán por la sagrada armadura de Pegaso y el ganador se convertirá en caballero de Atena. Me doy cuenta que haría muy mal en subestimarte. Parece que eres fuerte y rápido. Atena, me gustaría escuchar que te unes a la purificación de esta tierra, en vez de oponerla. Yo te aconsejo que cedas en esta ocasión a lo que los inmortales acuerden. Solo las personas extraordinarias sobrepasan su dolor. Sé que es duro vivir de esta forma. Ser un caballero de Atena o simplemente un chico normal, en cualquier caso, vivir es un acto de fe. Mi honor está en riesgo si algo le pasa a la señorita. ¡Te tengo! ¡Soy plaga de hombres! 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 Gracias.